Señor Senador, muchas gracias. Señora Intendente, siempre está tan amable de acompañarnos. Señor Subjefe de Policía de la Provincia, Señor Jefe de la Unidad Regional, Doctor, Secretario de Control, muchas gracias. Secretario de Seguridad, Secretario de Seguridad, Presidentes de Comuna, Intendente que nos acompaña, a todos les agradecemos. Nosotros estamos nuevamente en esperanza en la sede de la Unidad Regional a los efectos de hacer entrega de estos vehículos que serían un poco para el interior del departamento. De parte de este plan de equipamientos que estamos llevando adelante, casi le diría terminando la primera etapa, hoy entregamos en San Jorge para el departamento San Martín, en Rafaela para el departamento Castellanos, y ahora lo hacemos en Esperanza. En la entrega de hoy, que abarca el interior de los tres departamentos, se han entregado 39 vehículos entre camionetas y patrulleros, un costo importante, más de 5 millones de pesos, que forman parte de la imputación al presupuesto del año 2013. Como ustedes saben, nosotros lo hemos explicado en otras oportunidades, debido a una decisión política del gobernador, se ha logrado incrementar el presupuesto de este año, o sea, el presupuesto que ya tiene aprobación legislativa, a los efectos de colocar la partida de seguridad como segundo presupuesto ministerial luego de educación, lo cual, bueno, es un hecho bastante inusual, inédito en esta provincia, siempre la segunda partida en importancia de la salud pública. Pero la realidad hoy determinó que había que invertir en seguridad, había que invertir en el equipamiento de las fuerzas policiales, había que invertir en la política de seguridad, así lo decidió el gobernador, y además, y esto para nosotros es importante, como lo explicamos la otra vez cuando tuvimos la esperanza, la legislatura votó una ley de emergencia en seguridad que a nosotros nos permite tres temas que no son menores. En primer lugar, contar, bueno, con alternativas en materia legislativa, por lo menos alternativas en tiempos de emergencia, nos permite a su vez tener la posibilidad de abreviar procedimientos en la adquisición del equipamiento, y en tercer lugar, contar con un fondo especial complementario del presupuesto que nos está permitiendo, bueno, en cierta forma llevar adelante un proceso de adquisición relevante, importante. Hemos adjudicado la compra de 2.400 chalecos antibalas de equipamiento, de movilidad especialmente para las brigadas especiales, drogas, trata, investigaciones policiales. Hemos comprado municiones importantes, no solamente para las armas elementarias, sino para dispersar tumultos tipo AT. se están comprando vehículos de transporte de personas. Usted sabe que muchas veces no contar con vehículos especiales para transportar personas, y a su vez para transportar personas privadas de libertad, determina que se tengan que utilizar los patrulleros, y se los afecta muchas veces más al servicio de prevención, sino al traslado de personas, lo cual evidentemente es una preocupación. Bueno, sí, en definitiva, se está llevando un plan y un compromiso. Primero el plan es lograr un equipamiento de las fuerzas de seguridad y un compromiso que este fondo que nos ha legado, creo que maduramente la legislatura, se lo invierta el 100% en el equipamiento de las fuerzas policiales. Por supuesto, cuando hablo de las fuerzas policiales, también es algo extensivo a áreas que para nosotros también son importantes, como en este caso, bomberos zapadores, que forman parte de la seguridad de la provincia, como así mismo del servicio previdenciario. O sea, son las áreas que componen la seguridad de nuestras provincias. Yo hacía referencia a la madurez de la legislatura, por el que me parece que merece ser destacado. Ustedes saben que la legislatura está compuesta por partidos políticos que son diferentes, que tienen representación parlamentaria, pero que entendieron que era un mensaje de la ciudadanía que la seguridad sea jerarquizada, que sea llevada adelante como política pública. Y aprobaron esta emergencia y este fondo que es absolutamente valorable y que creo que es una nota distintiva de la provincia de Santa Fe, donde lejos de hacer de la política un canibalismo, se hizo un trabajo coordinado, común, solidario, pensando en que la seguridad es un tema que debe ser abordado por todo el margen de que se piense diferente. O sea, que no nos divida un poco la seguridad que nos pueda dividir, pensar distinto, ser de partidos políticos distintos, pero no algo tan serio, tan sentido como es la seguridad en este caso. Yo, por supuesto, como lo hago en todos los lugares del Estado, a través de este caso del senador Pirola, hago extensivo a todos los legisladores, que creo que han dado, bueno, una prueba evidente de que en Santa Fe las políticas públicas asumen con la margen de que se piense diferente.